Hola, continuamos con el tutorial de Zoom. Ya lo tenemos instalado en nuestro ordenador. Nosotros lo diferenciamos porque es este ícono de color azul y tiene dibujada en la parte central esta camarita de color blanco. Ya habíamos ingresado a la aplicación. Recuerda que tenemos que ingresar utilizando SSO y colocando el dominio de serie, que es quien nos da el Zoom para la Universidad Central con nuestro correo electrónico y la contraseña que ya conocemos. Bien, entonces descubramos qué herramientas tiene esto. Como tú ves es algo bastante sencillo, ¿cierto? Entonces, vamos a agendar primero una reunión. Es decir, tú pronosticas en el futuro una reunión. El Zoom que disponemos de la universidad nos da un tiempo de validez de 40 minutos y en ese instante la sesión se va a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Ponemos en agendar. Aquí colocamos nosotros el tema de la reunión. Imaginémonos reunión del área de biotecnología industrial. Perfecto. Configuramos la fecha de la reunión. Pensemos que yo voy a configurar esto para el día viernes 10 de abril a las 11 de la mañana y me voy a demorar en la reunión, pues, 30 minutos más o menos, ¿cierto? La zona horaria de Bogotá, que estamos en GMT-5, esto que es Bogotá-Limaquita. ¿Vale? Y desde la reunión es preferible que se genera automáticamente, ¿sí? Nos han recomendado desde the TICS de la universidad que coloquemos una contraseña para la reunión. El programa nos genera una contraseña de manera automática, pero aquí nosotros podemos colocar, pues, un código numérico que nosotros queramos. Es preferible dejarle siempre el valor automático que te dan, ¿no es cierto? Anfitrión, el video encendido, los participantes del video encendido, ¿sí? Y el audio, se le deja el audio de la computadora. Se puede anclar la reunión de Zoom con alguno de los calendarios que tú tienes, es decir, si utilizas tu calendario en Google o Outlook o cualquier otro calendario, ¿sí? Y en opciones avanzadas, ¿no es cierto? Habilitar sala de espera. Esto significa que si hemos convocado la reunión a las 11 de la mañana, pues, ahí puede haber participantes de la reunión que se conecten 5 para las 11, entonces van a estar como en una sala de espera virtual, ¿sí? Puedes habilitarle que entren las personas de la reunión antes de que entre el anfitrión. Quien organiza la reunión es el anfitrión, ¿sí? Solo los usuarios autentificados pueden iniciarse, iniciarse diciendo con Zoom. Esto es pensado de no compartir los links de la reunión de manera pública, ¿no es cierto? Sino solo con las personas que están invitadas o que deben estar presentes en la reunión. Y esto es muy interesante. Se le pone grabar la reunión de manera automática en el ordenador local, ¿sí? Y le colocamos Agendar. Entonces, lo que hemos hecho ahora es simplemente programar las... una reunión en Zoom. Listo. ¿Dónde vemos? O sea, fíjate que la pantalla ha vuelto a la interfaz original. ¿Dónde vemos las reuniones que tenemos programadas? Aquí en reuniones, fíjate. Y aquí está. Reunión del área de Biotecnología Industrial. Entonces, cuando ya sean las 11 de ese día, ¿no es cierto? De la hora que has programado, tú ingresas a la interfaz de Zoom y lo que le haces es colocar Iniciar la reunión. Veamos un poco de la interfaz y yo le colocaría aquí Iniciar. Listo. Se conecta con la cámara, ¿no es cierto? Tu computadora debe tener activada la cámara web y se coloca aquí Unirse con el audio compartido. Vale. Entonces, fíjate lo que tiene la interfaz del equipo. Si tú mueves el mouse, tienes aquí el micrófono, ¿no es cierto? Que si no quieres que las personas de la reunión te escuchen, lo silencias, haciéndole un clic encima, ¿no es cierto? O lo quitas y en ese instante las personas te van a escuchar. Luego tienes la opción de la cámara, en la cual, ¿no es cierto? Si le das un clic encima, lo que se va a mostrar es tu fotografía. Si tú has cargado una en tu perfil de la universidad o, pues, se va a ver la imagen de ti, ¿no es cierto? A través de la cámara web. Luego te va a dar una lista de participantes que al darle un clic aquí, fíjate, se ve la lista de participantes acá. En este ejemplo del tutorial estoy solo yo. Entonces no tengo más participantes. Luego tenemos el tema de la seguridad. Habilitar sala de espera, compartir la pantalla, habilitar el chat o bloquear la reunión si no quieres que nadie entre ahí. ¿No es cierto? Tienes aquí la opción del chat, en el cual tú puedes escribir mensajes hacia todas las personas que están en la reunión o a cada una de ellas. ¿Sí? Podemos quitar el chat. Y nos da una opción muy interesante que es la opción compartir pantalla. ¿Sí? Esto es pensando que tienes un documento de Word o tienes un PowerPoint para mostrar, ¿verdad? Entonces quieres compartir con los asistentes de tu reunión la pantalla de tu computadora. ¿Sí? Háganle un clic, fíjate, compartir pantalla, y nos da estas opciones. Compartir el escritorio, una pizarra digital, ¿sí? O algo que tengamos conectado. ¿De acuerdo? Si le pongo el texto, le pongo compartir, ¿sí? En ese instante, las herramientas se nos vienen a la parte superior. Estamos minimizados nosotros aquí en la cámara, ¿verdad? Y todo lo que nosotros compartamos en la pantalla de nuestra computadora va a ser visto por las personas. Imagínemos, en este instante, yo quisiera compartir notas. Por ejemplo, fíjate. Abro las notas, ¿no es cierto? Y puedo yo compartir todo lo que yo tenga, ¿no es cierto? En las notas. Imagínate, esto es un PowerPoint. Cualquiera. Todo lo que estoy viendo yo en la pantalla lo están viendo las personas. ¿Sí? Si yo quiero dejar de compartir mi pantalla, fíjate, aquí tengo un botón rojo en la parte superior. Le pongo dejar de compartir y ya volvemos hacia la interfaz original. Puedo hacer incluso votación. Estas herramientas, tú las estás viendo porque has sido el organizador de la reunión. Si eres un asistente a la reunión, no vas a ver estas herramientas y no vas a tener la opción de silenciar tu micrófono, de parar o no la cámara de video, de poder ver el chat. Pero como organizador de la reunión incluso puedes hacer votaciones. ¿De acuerdo? Las reacciones. Y aquí tienes más, ¿no es cierto? Puedo pausar la grabación. Recuerda que le puse que apenas inicie la reunión, esta se esté grabando, ¿sí? Sesión por grupos y listo. Estas son las herramientas que tiene el organizador de la reunión en la interfaz. Voy a colocar ahora finalizar la reunión. Finalizar la reunión para todos y listo. ¿Cierto? Fíjate que lo que hace Zoom en ese instante es convertir la grabación desde que se inició la reunión en un archivo de video. Pues que tiene poco peso, llamémoslo así. También va a separar el audio del video, así que solo puedes quedarte con el audio de la reunión. Todas estas opciones que acabamos de explorar ahora se pueden mirar, se pueden ver desde el interfaz que tengo yo por haber sido el organizador de la reunión. Entonces, recomendaciones. Pensar de que vas a hacer las clases completamente por Zoom y vas a estar las dos horas que dura tu periodo de clases presenciales y hacerlo exactamente por Zoom. Mi recomendación es que no lo hagas. Hay metodologías virtuales. Una de ellas es la llamada aula invertida que puede ser de mucha utilidad. Utiliza las videoconferencias para explicaciones puntuales. Recuerda que el Zoom que tenemos para la universidad ahora son 40 minutos. No pasa nada. No necesitamos tener el Zoom ilimitado de tenerlo durante dos horas de estar hablando ahí frente a la cámara. No podemos traspasar las experiencias presenciales directamente hacia la parte virtual. Y para eso yo te digo hay una serie de estrategias. Ahora te menciono lo que es la universidad. Una vez que está grabado fíjate tenemos el archivo solo de audio y aquí tenemos el archivo de video de toda nuestra reunión. Y ahí está pues todo el audio, todo lo que hemos hablado, todo lo que sucedió en la reunión para nuestro archivo. Esta es una de las opciones que tiene el Zoom. Mira, aquí en la casita vuelvo a empezar. ¿Qué pasa si tú actúas como asistente a una reunión? Entonces, fíjate, aquí tienes, ¿verdad? Entrar. Ah, antes de esto me olvidaba. Fíjate, en las reuniones, ¿no es cierto? Tengo aquí la reunión del área de biotecnología que fue la anterior, ¿verdad? Aquí tengo yo copiar la invitación. Le doy un clic a copiar la invitación. La invitación se ha copiado en mi portapapeles, ¿verdad? Le pongo aquí mostrar la invitación y aquí salen todas estas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les debes enviar a las personas? Este link de aquí. Dice, unirse a la reunión Zoom y aquí está el link que tú les vas a enviar a las personas. Incluso puedes darles el ID de la reunión. Porque a veces dicen ya con el link está todo. Es preferible, ¿no es cierto? Que también les envíes el ID de la reunión. Pero si tú eres observador, el ID de la reunión está aquí también. 404-179-6970. ¿De acuerdo? Esto es lo que tú envías a los correos electrónicos de las personas que tú quieres que participen en tu reunión. ¿Qué pasa si tú eres, como te decía antes, ¿qué pasa si tú eres invitado a la reunión? Aquí se coloca entrar y lo que te va a preguntar, ¿no es cierto? Es el ID de la reunión. Ese código numérico que estábamos leyendo hace unos segundos atrás, colocas aquí tu nombre y puedes tener la opción de conectarte sin audio y sin video. Mi recomendación es que le dejes esto sin señalar para que, estando en la reunión, tú silencias el micrófono, tú apagues la cámara. Listo. Este es el tutorial para programar reuniones cursos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.